Obi-Wan, ¿nunca te dijo qué pasó con tu padre? ¡Me dijo lo suficiente! ¡Él me dijo que tú lo mataste! ¡No! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. Luke, tú puedes destruir al emperador. Él lo ha previsto. Ese es tu destino. Únete a mí. Juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. ¡Ven conmigo! ¡Es la única salida! ¡Suscríbete al emperador! ¡Suscríbete al emperador! ¡Suscríbete al emperador! Commander Larkin, this ship has been delayed in an asteroid field, however, you may proceed, Lord Vader. As you wish. We intercepted a number of transmissions from the planet Tarvum. If our intelligence is correct, this could indicate the presence of all the rebel base. We don't have much time. We must destroy the... Ah, Commander Larkin. Please excuse my lateness. No matter. We've only just begun the briefing. Lord Vader, this is Commander Larkin. She will be overseeing the interrogation unit. I look forward to working with you, Lord Vader. You're beautiful. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come figure with you. You'll be my American boy. This is the end for you, Master. You'll be my American boy. Oh, Anakin. Llevo la delantera Tú estás subestimando mi poder No lo intentes